Bien, en esta cuarta parte del video tutorial vamos a ver dos códigos que se utilizan mucho como códigos intermedios entre el binario y el decimal. Son el código tal de base 8 y el código hexadecimal de base 16. En las primeras partes del video tutorial hemos visto conversiones de números expresados en una base cualquiera a decimal y de decimal a cualquier base. Pero los ordenadores fundamentalmente trabajan con el código binario. Al tener dispositivos que pueden encontrarse en dos estados diferentes, transistores que pueden estar en saturación o en corte, si a cada uno de estos estados le asignamos la cifra 0 y al otro le asignamos la cifra 1, pues es normal que el ordenador trabaje con este código, con el código binario, que tiene solamente dos cifras, 1 y 0. Pero nosotros no estamos acostumbrados a entender y trabajar con largas ristras de 0 y 1, sino que estamos acostumbrados a trabajar con el sistema decimal. Pues bien, estos códigos, el octal y esa decimal, lo que nos permiten es hacer las conversiones mucho más sencillas que con el método general. El código octal se utilizó hace algunos años, pero va cayendo en desuso, así que nos vamos a centrar fundamentalmente en el código hexadecimal. El código hexadecimal tiene 16 signos o 16 cifras. Se utilizan las combinaciones del 0 hasta el 9 y a partir del 9 se empiezan con las letras iniciales del alfabeto, A, B, C, D, E y F. En la siguiente diapositiva veis el código hexadecimal y su correspondencia en decimal, binario y octal. El binario, como veis, solamente dispone de dos cifras, que son el 0 y el 1. El octal representa, o se representa con 8 símbolos o cifras, desde el 0 hasta el 7. Y el hexadecimal, como hemos visto antes, pues tiene las 16. Tiene disponibles las 10 del código decimal y a partir de ahí, como veis, pues hay las 6 primeras letras del alfabeto. Es conveniente que se practique para que el cambio sea automático. Es decir, si nos dicen, por ejemplo, la letra C, automáticamente pensar en el número 12 en decimal. Y así con las 6 de que consta el código hexadecimal. Bien, vamos a ver cómo podemos pasar de un sistema a otro. Empezamos con el código octal. El código octal, si tenemos un número expresado en binario y queremos pasarlo a octal, lo que hacemos es dividirlo en ternas a partir del punto decimal. Como veis aquí, hemos dividido y hemos cogido esta primera terna, esta segunda y esta a la que tenemos que completar con ceros. Nos ha dado 001, que si vamos a la tabla veremos que es la cifra 1 en octal, 101 que correspondería al 5 y el 011 que correspondería al 3. Fijaros que también lo podemos ver por pesos. La primera cifra tiene peso 1, la segunda tiene peso 2 y la tercera cifra tiene peso 3. Por lo tanto este sería el 1, este sería el 4 más el 1 que sería el 5 y este sería el 2 más el 1 que sería el 3. La parte decimal igual, lo que ocurre es que ahora tenemos que completar hacia la derecha. Si tenemos el 1, 0, pues para completar una terna deberíamos colocarle un 0 a la derecha y tenemos el número 4. Simplemente ahora sería convertir cada una de estas ternas en un correspondiente octal y tendríamos que el número este expresado en binario correspondería al 153.4 en octal. Bien, en esta decimal es igual de sencillo. Si tenemos un número expresado en binario y queremos pasarlo a esa decimal, en lugar de coger 3, como hacíamos en el octal, cogemos 4, grupos de 4. Como veis aquí hay un grupo de 4, el 1, 0, 1, 1, que correspondería a la letra B y tendríamos el 1, 1, 0, que completado con 0 hacia la izquierda tendríamos el 6, sería 6B. Después en la parte decimal tendríamos 1, 0, que completaríamos con 0 hacia la derecha y tendríamos el 1, 0, 0, 0, que correspondería al 8. Lo podéis ver aquí. Bien, entonces el número convertido sería 6B.8 en esa decimal. El paso contrario es igual de sencillo. Si tenemos un número expresado en octal, lo que hacemos es dividir cada una de las cifras de octal en una terna. Aquí el 3 sería 0, 1, 1, el 5 sería 1, 0, 1, el 2 sería 0, 1, 0, el 7 sería 1, 1, 1 y el 6 sería 1, 1, 0. Despreciamos este 0 a la izquierda y tendríamos el siguiente número. Podemos despreciar 0 a la izquierda del punto decimal y 0 a la derecha del punto decimal. Y nos quedaría este número que tenéis aquí en binario. En esa decimal es igual de sencillo. Cogeríamos cada una de las cifras de esa decimal y las pasaríamos a una terna, a un cuarteto de cifras binarias. Tenemos que el 3 sería 0, 0, 1, 1, el 6 sería 0, 1, 1, 0. La E correspondería con el 1, 1, 1, 0 como podéis ver aquí con la tabla. Esta tabla ya he comentado que conviene aprendérsela. Y el 1, 1, 0, 0 correspondería con la C. También se podría hacer por pesos. El C sería el 12 que sería 8 más 4. La E sería el 14 que sería 8 más 4, 12 más los 14 y así sucesivamente. Como podéis ver, se desprecian igual que antes en el octal los ceros a la izquierda y los ceros a la derecha del punto decimal. Y tenemos el resultado aquí, lo podéis ver aquí debajo. Es decir, que el paso de binario a esa decimal o esa decimal a binario es muy sencillo, al igual que ocurre con el octal. Después tenemos un código especial que se utiliza bastante también en los circuitos digitales, que es el código BCD natural. BCD viene de binario codificado en decimal. Y lo que hacemos es, cada una de las cifras en decimal se sustituye por su combinación binaria. Pero su combinación binaria con todos los bits. Aquí no se desprecia ni ceros a la izquierda ni ceros a la derecha. Es decir, que cada una de las cifras tiene que ser transformada en una combinación de cuatro cifras binarias. Tenemos que el 3 es 0, 0, 1, 1. El 6 es 1, digo, perdón, 0, 1, 1, 0. El 9 es 1, 0, 0, 1. Si lo veis con pesos, este sería peso 8 más el peso 1 sería el 9. Y el 8 es, evidentemente, 1, 0, 0, 0. Bien, el paso contrario es igual de sencillo. Cogeríamos y, a partir del punto decimal hacia la izquierda, cogeríamos grupos de cuatro. Y cada uno de esos grupos de cuatro los convertiríamos en su cifra decimal. Aquí, como podemos comprobar, hay combinaciones binarias que no se utilizan nunca. A partir de la combinación 1, 0, 0, 1, es decir, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, que sí que correspondería a una combinación binaria, que sería el correspondiente a la letra A, no se utiliza porque está fuera del rango de las cifras decimales. Y aquí la codificación es siempre en decimal, en el binario que corresponde al número decimal correspondiente. Por lo tanto, perdemos, por decirlo así, eficacia, densidad. ¿Por qué? Porque hay combinaciones binarias que no vamos a utilizar. Este código se utiliza mucho, por ejemplo, en los displays de siete segmentos. Bien, y con esto acabamos la cuarta parte dedicada a los sistemas de numeración.